Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Pensamiento Fílmico, como pueden ver, no estamos en casa. Estamos en la Biblioteca Juan José Arreola, un lugar bastante hermoso, de primer mundo, donde se encuentra la Cineteca FIC y donde se realizan las actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Los invitamos a que nos acompañen, vamos a estar visitando alguna de las actividades, conociendo el entorno de este importantísimo festival y preparándonos para lo que viene de la segunda temporada de Pensamiento Fílmico. ¡Silencio! ¡Acción!